Música Chicos, ¿sabéis qué es esto? Es la cajita de cría o nido de una conejita y aquí está ella, se llama Demi Es una conejita Belier que está preñada y que espera ahora mismo tener cuatro cachorritos para dentro de muy poco, dentro de 10 días ya nada más Cuando están gestantes, los requerimientos nutricionales cambian un poco y una de las cosas que cambian es que necesita un poco más de calcio Sus cachorros se están formando dentro y crecen muy rápido Ella come más de la cuenta y además necesita niveles de calcio un poco más altos Para eso os va a ayudar mucho el calcio 20 que podéis encontrar en la farmacia Sabe súper bien y es una de las cosas que nos va a ayudar a que la gestación y que todo el proceso del parto vaya mejor Bien, aquí lo tenéis, es en forma de jarabe y es una suspensión que normalmente se vende para niños Se mueve un poquito bien y aproximadamente para una conejita de 2 kilos como es esta le vamos a dar un mililitro todos los días Aquí lo tenéis, con una jeringuita de 2 mililitros podéis medir ahí hasta el 1 Un mililitro es el volumen que cabe dentro de una jeringuilla de insulina Les gusta bastante y se lo podemos ofrecer directamente en la boca ¿Veis que bien que lo chupa? Les gusta mucho Esto va a aumentar los niveles en sangre del calcio y hará que haya menos problemas a la hora de las contracciones uterinas y también para que el sistema músculo esquelético de los cachorritos que se están formando dentro se cree fuerte y se cree bien Además, también vamos a cambiar un poco la nutrición de la coneja Cuando ya sabemos que está preñada que podemos hacer un diagnóstico a partir de los 10, 12, 15 días como mucho ya tendríamos que cambiar la dieta y pasar de una dieta normal de adulto a una dieta de baby Esta dieta de baby tiene más proteína, tiene más grasa y tiene más calcio Son requerimientos importantes para que los conejos o los cazapitos estén desarrollando bien en el útero El heno, que normalmente utilizamos henos de praderas multiflorales pasará a ser una mezcla de heno de pradera multifloral con heno de alfalfa porque el heno de alfalfa es más proteico y tiene más calcio también ¿Y cómo hacemos el control de la gestación? Básicamente utilizamos dos pruebas Una, la que todos sabéis, la ecografía La ecografía es fundamental porque vemos latido de los cachorritos y vemos si hay cachorros, los cachorros están vivos, están muertos y qué actividad, qué frecuencias cardíacas tienen dentro Y también podemos hacer a último tercio de la gestación el último término, una radiografía para saber si hay conejitos que están solapados y sobre todo para medir si los conejos van a poder salir o no durante el parto Esperar un momento Mira, tenemos un mensajito de la web Mira, nos pregunta Teresa desde México DF Bien, me dice que... Teresa me pregunta que qué pasa con las radiografías porque en las personas no se recomienda hacer radiografías Es cierto, veréis, mientras que los conejitos pequeños se están desarrollando dentro no se recomienda hacer radiografías mientras están en crecimiento pero a término de la gestación la radiografía tiene mucho significado porque ya los cachorros están formados ya no vamos a crear malformaciones por causa de la radiación de la propia radiografía y nos da muchísima información Con ella podemos medir el canal del parto y saber si viene algún conejo más grande de la cuenta si va a poder salir o no va a poder salir Además que es el método mejor para contar cuántos cachorros van a venir dentro Es muy importante saber cuántos cachorros vienen Normalmente, imaginaos que esperamos que tengan lo normales 4, 5, 6 conejos Imaginaos que, bueno, pues hacemos una radiografía y vemos solamente 5 y empieza el parto y echa el primero, el segundo, el tercero y se para Si no sabemos cuántos vienen podemos pensar que en el tercero ha terminado Sin embargo sabemos que quedarán otros dos dentro Por eso la radiografía a término de la gestación es súper importante para contar cuántos cachorros vienen y si viene alguno malformado para saber si va a poder salir o no salir ¡Gracias! ¡Gracias!